Gracias, nuevamente agradecer a los medios de comunicación que estén presentes, que sigan siendo ese puente para con la ciudadanía. A los peloteros de esa gran hazaña, los 72 ceros que hoy nos acompañan, de verdad muchas gracias. Los delicientes están muy complacidos que estén con nosotros. Ustedes saben que el béisbol es parte del biorritmo de Delices. Cuando el equipo gana, todos estamos contentos. Cuando el equipo pierde, todos estamos felices. ¿Cómo no recordar, además de esta gran hazaña, esos campeonatos regionales con los equipos de Superfanta, de Danza, Mineros de Naica, Salcillo, Coquilla, La Perla y Tamargo, que hacían los fines de semana una delicia para todos nosotros, los delicientes. Esa convivencia, ese gran ambiente que no ha dejado de vivirse, el nuevo estadio que ahora suple al viejo estadio, o al estadio del viejo Horta, aún sigue siendo un punto de reunión para las familias, para los jóvenes, y quienes conforman los equipos en la regional y sobre todo la selección, siguen siendo un ejemplo y tienen una gran responsabilidad porque los niños los convierten en héroes. Todavía a nosotros nos tocó, cuando jugábamos en Juanini o cuando jugábamos en béisbol, querer ser uno de ustedes. Siempre tomamos uno de los nombres de ustedes. Yo quiero ser ahora Rafael Lugo, yo quiero ser ahora Miguel Antonio, yo quiero ser Juanelio Aranda, etc. Entonces, que sigan siendo un ejemplo. Y se lo quisimos hacer en vida, como deben ser los homenajes. Quiero leer las personalidades que también fueron parte de esta gran hazaña y que no estuvieron en el terreno del juego, sino eran parte de las asociaciones. Sobre todo, la asociación de béisbol en el estado de Chihuahua, señor Gildardo Valles, el presidente, el secretario Guillermo Ponce, el tesorero Gonzalo López Ramos, el comité regional, el presidente era el ciudadano Elías Dau, el secretario Blas Reyes, profesor, el tesorero el ciudadano Rubén Guillén. Y el comité municipal de béisbol del municipio de Elícias, el profesor Manuel Gutiérrez, el ciudadano Pedro Trejo, secretario, y el ciudadano José Serra, su tesorero, y quienes organizaron el 22º Campeonato Nacional, el presidente Don Rogelio Torres Abasta, el secretario Don Octavio Amaya y su tesorero, el ciudadano Juan José Vélez Castellanos, el chato. Comisionados, el licenciado Leopoldo Pérez Malagamba, el ciudadano Alfonso Caballero Lipón y el ciudadano Liceo Cheorviz Díaz. Comisionados de orden, ingeniero Santana Barraza y el ciudadano Elcuarte Madrigal, el zurdo. Comisionados de hospedaje, el licenciado Oscar Martínez Porzán, en radio y prensa, el Roberto Díaz García, el chato. Comisionados de servicios médicos, el doctor Rigoberto González. Y comisionados de comisionados, Cruz Ortiz, Salvador Lorena Guevara y Benito Soto Drán. Como ven, son hombres de personas que están ligadas íntimamente a la historia de Elícias. Gracias, quiero agradecer la presencia del señor Roque Soltero, presidente de la Tercera Zona, del señor Arturo Morales, asesor de la presidencia para el béisbol. Al doctor Jorge Luis Iza, presidente de la selección Más Béisbol por delicias. Alguien Hernández Solís, vicepresidente. Al señor Roberto Cadena, además un gran pelotero, invitado especial. Y representante del Instituto Chihuahuanse de Deporte. Muchas gracias por estar con nosotros, don Roberto. Vándele un saludo al señor Luis Rivera Campos de nuestra parte. Algunos datos. 93 ponches hicieron en el campeonato de 72 ceros. 35 de ellos, del señor Miguel António Fuente, que fue el que más ponches tuvo. Inició con 15 y terminó el último juego con 10 ponchados. Además, este campeonato nacional, cuando nos dejó un sabor de boca, que todavía en estos años nos sigue dando un gran orgullo. Uno de los datos del pitcher Miguel Antonio Puente Aguilar, nunca perdió un partido aquí en Delicias. Otro más, y que nos lo recuerdan cada rato, un gran partido en Macalifornia, donde tira un juego sin kit ni carrera, y se pierde la entrada número 16, si mal no recuerdo, por una carrera. Entonces, pues todo eso es parte de nuestra historia. Yo la verdad estoy muy emocionado, porque llegar a convivir con ustedes era un sueño que tenía yo desde niño, y que creo que muchos de los delicienses lo tenemos. Qué bueno que todavía están con nosotros, que Dios los guarde, que Dios les dé mucha vida, y que en Delicias nunca se nos olvide que esa hazaña nos marcó, es un par de aguas del ritmo de Delicias. Por eso, el ritmo de Chihuahua es una parte, una parte muy, pero muy importante de la vida diaria de nosotros, los chihuahuenses y los delicienses. Entonces, esta liga, Chihuahua vive, es una liga muy competitiva, es una liga donde los gobiernos municipales tenemos que estar muy pendientes, porque también se nos evalúa los gobiernos municipales de cómo se nos va todo el ritmo. Es una parte de las responsabilidades también de ser presidente municipal. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Y vamos a vivir la gran tarde de 2021.